Los ecosistemas urbanos son los entornos de mayor crecimiento en el planeta, debido al aumento desmedido de la población humana, que consume recursos y espacio de los entornos naturales. Los mamíferos son organismos altamente sensibles a los cambios y alteraciones en los ecosistemas, por eso funcionan muy bien como indicadores biológicos de la calidad ambiental de los ecosistemas. Los mamíferos cumplen roles o funciones ecológicas fundamentales para los ecosistemas naturales, los entornos urbanos no son la excepción. Estos organismos cumplen funciones como la polinización, el control biológico de especies y un papel indispensable dentro de la cadena trófica de otras especies. Hoy vamos a hablar de los cinco mamíferos más comunes dentro del Valle de Aburrá y principalmente vamos a empezar hablando de Didelfis marsupialis, o como todos la conocemos, la zarigüeya o chucha. Es un importante organismo que cumple funciones de control biológico, dispersión de semillas y el control de plagas y otras especies que pueden ser dañinas para el ser humano. Otra especie que indudablemente tenemos que mencionar son las ardillas. Esos organismos que vemos felices y alegres dentro de los parques y quebradas de nuestro territorio, son organismos que cumplen funciones de dispersión de semillas y la transformación del paisaje, ya que se alimentan de pequeños brotes y semillas y transforman el paisaje modificándolo para su bienestar y su supervivencia. Otra especie fundamental para mencionar dentro de los entornos urbanos, indudablemente, es el zorro perro, Cerdoxium tous, una especie que funciona como control ecológico de grandes poblaciones de roedores y otras especies consideradas plagas y también la dispersión de semillas, ya que este animal también se alimenta de semillas y vallas que encuentra en los entornos naturales. Una especie indudablemente importante, pero no tan carismática, son los murciélagos, que cumplen funciones desde el control biológico de especies, como la polinización fundamental de árboles y arbustos que se encuentran dentro de las zonas urbanas. El último de los organismos que vale la pena mencionar dentro de los ecosistemas urbanos son los roedores, y no estamos hablando solamente de las ratas, vamos a hablar también de los ratones silvestres o ratones de campo. Organismos fundamentales que dispersan semillas, que funcionan como un importante eslabón dentro de la cadena trófica de muchos organismos y que transforman los ecosistemas urbanos para su supervivencia. Los ecosistemas urbanos son entornos altamente hostiles para los organismos silvestres, por eso tener la presencia de estos organismos cerca de nuestros hogares debe ser considerada toda una fortuna para los habitantes del Valle de Aburrá. Debemos proteger y cuidar estas especies, aprender a reconocerlas y aprender a cuidarlas.